La vida y el triste final de Viviana Gibelli Viviana Águeda Gibelli Gómez, nacida el 22 de diciembre de 1966 en Caracas. Es una presentadora de programas de televisión, actriz y exreina de belleza venezolana. Participó en el certamen de belleza Miss Venezuela en 1987, obteniendo el puesto de segunda finalista. Representó a Venezuela en el certamen Miss Wonderland de 1987, donde fue coronada reina del continente americano. El padre de Gibelli es de ascendencia brasileña-italiana, mientras que su madre es de origen cubano. Gibelli tiene dos hermanos y ha confesado que prefiere las amistades masculinas a las femeninas desde que creció jugando con sus hermanos. En 1987, Gibelli representó al estado Monagas en el certamen nacional de belleza Miss Venezuela y terminó como cuarta finalista. Luego comenzó una carrera como modelo de moda. Posteriormente Gibelli participó en diferentes tipos de programas de televisión, comenzando con Complicidades, una revista diurna dirigida a mujeres. Posteriormente, trabajó en programas infantiles y en telenovelas. En 2003, Gibelli también firmó varios programas de televisión en Costa Rica. Gibelli ha participado en un total de cinco telenovelas, de las cuales Gata Salvaje, filmada en 2002, es la única estrenada internacionalmente. Tuvo grandes éxitos en Venezuela con El País de las Mujeres y Caina. Y en ambas ha interpretado a uno de los papeles principales femeninos. También ha participado en un largometraje venezolano. Gibelli es ahora miembro de la cadena Venevisión, donde tuvo un programa de entrevistas llamado Viviana a la Medianoche, así como el mega éxito de la televisión venezolana La Guerra de los Sexos. Viviana Gibelli reveló un secreto, asqueroso, sobre La Guerra de los Sexos. La actriz y presentadora de televisión animó el programa por 10 años junto a Daniel Sarcos y 5 años con Winston Vallenilla. Viviana Gibelli reveló este secreto mediante un live en YouTube celebrando los 20 años de la primera edición del programa. Al respecto, la animadora recordó los juegos más emblemáticos, especialmente el de la comida secreta, en el cual afirmó que había gusanos reales en la comida. Yo entré a la jaula de tigres, me metí a un sarcófago lleno de culebras, me sacaron unas cucarachas de Madagascar a un sapo que era como un plato. Yo le di un beso en la boca. A mí me mordieron cuatro monos. Sería empatía o seguro. Eran varones que no iban por el equipo femenino, señaló. También Gibelli indicó que a veces se hacía trampa de lado a lado. Dijo, Viviana animó la guerra de los sexos 10 años junto a Daniel Sarkos y Winston Vallenilla. La también empresaria mostró su alegría por el retorno del programa junto a Daniel Sarkos en la República Dominicana. El show anunció que el próximo año tendrán una nueva temporada mucho más internacional. En este país, acompaña a Sarkos la actriz, presentadora de televisión y modelo, Lisbeth Santos, de ascendencia criolla. Recientemente, Viviana Gibelli sufrió un accidente montándose en una lancha en Los Roques. Dijo, me llevé un tajo, como se dice en criollo, y me rapé la rodilla como muchachita de colegio, expresaba la presentadora. La reconocida animadora se dio una escapadita a Los Roques, pero tuvo este pequeño accidente. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora subió un par de vídeos informando a sus seguidores sobre el accidente que sufrió al tratar de subir a una lancha. En uno de los clips aparece la criolla sentada en el bote tratando de sanarse las heridas. Vamos a madrisquí, porque es lo más cerca, pero arrancando en el muelle me acabo de dar con una piedra. Me acabo de arrancar un tajo del pie, pero esas son heridas con gusto. Dijo la criolla en medio de risas. En el segundo vídeo se observan con mayor detalle las lesiones que se hizo la conductora, donde expresa que tiene piernas de muchachita de colegio, todas golpeadas. Y esto fue justo ayer, cuando me eché una matada justo antes de salir al primer callo. Me llevé un tajo, como se dice en criollo, y me rapé la rodilla como muchachita de colegio. Pero como decía mi papá, nada que no cure el agua de mar. Decía el mensaje que acompañaba la publicación. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, y Viviana pudo seguir tranquila con sus vacaciones. Gracias por escuchar la historia de la vida de Viviana Gibelli. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.